¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También tenemos por ejemplo tacitas con el viejo logo o tenemos algunas sátiras de Star Wars. Tenemos Star Wars o tenemos por ahí el lado oscuro o tenemos por ahí la del Mamalorian que dice este güey. Todas esas las vas a descubrir aquí abajo en la tienda. Vamos a ir aumentando los diseños mensualmente dependiendo de las películas que están afuera. Vamos a tratar de hacer como sátiras de las mismas para que la tienda tenga una identidad y que solo encuentres ese producto aquí conmigo. Además te recuerdo que ya están las membresías. Ya puede ser un huevo cinéfilo. Puede ser huevo cinéfilo, huevo cinéfilo de plata o huevo cinéfilo de oro. Y por supuesto cada uno de los niveles pues tiene ciertos beneficios que los anteriores no tienen. Por ejemplo hay ciertos materiales exclusivos, ciertos videos que vamos a ir sacando. Por supuesto voy a tratar de sacar uno semanalmente para cada uno de los niveles para que pues con el tiempo ya tengamos una sustancia muy rica para los huevos cinéfilos. Y evidentemente mi intención es hacer un club, es podernos entender por ahí, tener chats, buzones exclusivos, etc. Así que gracias por seguirme. Por favor apoya el canal. Mira, no te cuesta nada. Es como si me invitaras un café al mes. Así es más, mucho más barato que un café. Es así de, sólale, medio café. Eso es todo lo que te pido. Y con eso nos ayudas muchísimo. De verdad, gracias por seguirme y gracias por apoyar el canal. Vamos a comenzar entonces con la taquilla en México. En primer lugar, como dije, pues nadie tumba al señor Viljus Viljus que esta semana, en su tercer fin de semana, metió 80 millones de pesos. Hay películas como El Candidato Honesto que llevan también casi un mes y están apenas rebasando estos números. Y esta película en su tercer fin de semana, ¡pum! 80 millones de pesos. La verdad es que es una película que es muy divertida, es entretenida, que logra muy bien su propósito. Y que si bien no es perfecta, porque obviamente tiene muchas cosas ahí que se quedan como a medias, o que se resuelven demasiado rápido, o que parece como que son todas las ideas que tuvo Tim Burton a lo largo de los 20 y tantos años o 30 y tantos años que le llevó a hacer esta secuela, las trató de meter así en una hora y media. Bueno, independientemente de todo eso, creo que es una película divertida. En fin, 80 millones de pesos, es decir, 4.2 millones de dólares para un extraordinario acumulado de 306.7 millones de pesos o lo que viene siendo 16 millones de dólares. En segundo lugar está I Am Still. Yo sigo siendo Jungkook. Jungkook, este amigo que es de BTS o era. Yo sé que ha hecho cosas como solista, pero bueno, saca este documental, este chamaquito, y como si fuera hay que ver su vida, porque oiga usted ya. Ahí está el chamaquito con su documental. 43.7 millones de pesos, es decir, 2.3 millones de dólares se cuela al segundo lugar. Impresionante como BTS y todo este movimiento de Corea, el pop culture de Corea, ¿cómo le llaman? El pop K, ¿no? K-pop, ahí está. Oiga usted ya, uno que no maneja esos términos todos los días. El K-pop ha tenido mucho impacto en México. No la he visto ni la veré. Ustedes me dicen si vale la pena, pero secuela al segundo lugar. No hables con extraños, el señor James McAvoy en tercer lugar metió 28.6 millones de pesos, 1.5 millones de dólares. Lleva un acumulado de 49.2 millones de pesos, 2.5 millones de dólares. Transformers 1 en su segundo fin de semana se caen hasta el cuarto, 24.6 millones de pesos. Nunca llegaron al primero, estrenaron en segundo. 24.6 millones de pesos, 1.2 millones de dólares, 45.9 millones de pesos el acumulado, 2.4 millones de dólares. En quinto lugar está Casi el Paraíso, que metió 18.1 millones de pesos, metió más que su primer fin de semana. Eso es buen signo. Esto significa que ha habido muy buena comunicación de boca en boca, que ha habido recomendaciones. Y metió 18.1 millones de pesos, que le equivale a 947 mil dólares, casi el millón de dólares. En su segundo fin de semana es buena señal. Y bueno, esto le da un acumulado de 32.1 millones de pesos, 1.6 millones de dólares. Esta película mexicana. El estreno del robot salvaje, bajísimo. 15.1 millones de pesos, es decir, 789 mil dólares. Bajísimo, bajísimo. Aquí la importancia, la película aparentemente pues es buena, es DreamWorks, el estudio que realiza la animación debe estar espectacular, absoluta. Pero aquí el impacto que tiene un buen póster, un buen concepto, porque tú pones este robot rodeado de animalitos a la blanca nieves y ni quien lo quiera ver, ni quien lo quiera ver, realmente no logró encontrar a su audiencia, no logró engachar a nadie. Y ahí está el robot salvaje que a pesar de que es de DreamWorks, que quizá hubieran explotado más eso, pero el póster que estoy viendo con su garantía cinépolis y todo, ni de los productores de How to Train Your Dragon ahí, pero muy pequeño, no hubo mayor, no tuvo Market Ability. La habilidad de mercado no la tiene muy alta esta película, claramente, vamos a ver cómo le va con la Playability, es decir, con la capacidad de jugar en salas, en otras palabras, la capacidad de recomendación que tiene. Y nos vamos al séptimo lugar, que estrena La Substancia, esta película que, pues, Movie, que es esta plataforma gratuita, pues, de repente se avienta a distribuir esta película y sale La Substancia con Demi Moore, 17.9 millones de pesos, 942 mil dólares. Una película muy difícil de ver, ¿eh?, que tienes que tener estómago para verla. Interesante, logra ciertos efectos, tiene una tesis digna de discutir, ganó, curiosamente, La Palma de Oro en Canes al Mejor Guión, lo cual no estoy de acuerdo, pero, pero bueno, la directora logra ciertos efectos interesantes y no pasa de ahí, no pasa de ahí, pero, pero, pues, oiga usted, está durísimo. Longless, este, el Piernas Largas, el coleccionista de almas, tiene piernas largas, porque en su, ¿qué será?, quinta semana que lleva, metió 7.1 millones de pesos, 373 mil dólares, le da un acumulado de 80.6 millones de pesos, 4.2 millones de dólares. Ahí sigue en el Top Ten, una película muy difícil, medio de arte, de terror y demás, con un póster al revés. Y ahí está la película, llegando casi a sus 100 millones de pesos, lo cual es muy buena barrera. Y, fíjense, hasta el noveno lugar, esta cochinada de película llamada Hellboy, The Crooked Man, desde los trailers, yo les dije, esto se ve terrible, esto está muy mal hecho, no es posible que hagan esto con este personaje. Y, efectivamente, hasta el noveno lugar hizo 7.5 millones de pesos. ¿Se acuerdan aquellos momentos cuando Guillermo del Toro hizo de este personaje una franquicia enorme? Bueno, 7.5 millones de pesos, 394 mil dólares, ridículo. No la he visto, ni pienso verla, porque por ahí vi unas críticas así de vomitiva esto. No, prefiero ver la sustancia, ya la vi, pues, pero... En fin, Romper el Círculo está en décimo lugar, 4.7 millones de pesos, 247 mil dolaritos. Y le da un acumulado extraordinario para una película romántica, drama, 247.3 millones de pesos. Es decir, 14.4 millones de dólares. Es extraordinario para este género, es brutal, o sea, esto no se ve normalmente. Y, bueno, pues, ahí están dando brincos de alegría. Vámonos a las películas, rápidamente, antes de pasar a Estados Unidos, a las películas mexicanas con mayor recaudación. ¿Por qué lo voy a hacer ahora, otra vez? Porque ya está cerrando Intensamente 2, ya va a salir a Disney Plus, digital y todo este desmadre. Y entonces, pues, ya va a salir de los cines Intensamente 2. Ya no está metiendo realmente mayores boletos, así que no va a cambiar sus números. El récord, este es el nuevo récord para el cine nacional, para el cine mexicano, bueno, para la taquilla mexicano, porque cine mexicano implicaría que Intensamente la hicimos en México, pero no. Para la taquilla mexicana, este es el nuevo récord. La película más taquillera de la historia en las taquillas de nuestro país es ahora Intensamente 2, que va a cerrar en 1,868 millones de pesos. 1,868 millones de pesos. Y aquí la página de The Numbers le está dando el dólar a 18 dólares, quizá porque estrenó en 18 dólares, y entonces como que lo fijan ahí. Y entonces le está dando oficialmente 102 millones de dólares, es la cantidad equivalente, 102 millones, 102.3 millones de dólares, lo cual es extraordinario, porque es la primera película que hace más de 100 millones de dólares tan solo en nuestro país. Nunca antes visto, increíble, increíble. Y en cuanto al número de asistentes para tener en cuenta la inflación hacia el futuro, son 25.5 millones de boletos vendidos. Y entonces este es el nuevo primer lugar. Se lo quitó a Spider-Man sin camino a casa, que había metido 1,617 millones de pesos en su momento, allá en 2021. Le equivaleó a 81.8 millones de dólares en su momento. Y tiene en cuanto a boletos vendidos, 23.4 millones de dólares. O sea que literalmente se echó 2 millones de boletos, 2.1 millones de boletos más que Spider-Man. Tercer lugar, Super Mario Brothers, la película, 1,542 millones de pesos, que le equivaleó en 19... Perdón, a 19... En 2023 a 85.3 millones de dólares, 22.7 millones de espectadores. Avengers Endgame en 2019 metió 1,474 millones de pesos, 77.5 millones de dólares para el tipo de cambio de ese entonces, 24.8 millones de boletos. Y llegando al top 5 está Toy Story 4, que allá en 2019 metió 1,375 millones de pesos, que le equivaleó en ese entonces a 71.8 millones de dólares. Y, curiosamente, vendió 25.2 millones de espectadores. Esta tabla, como te podrás dar cuenta, las pone de esta manera por número de ingreso de dinero en pesos mexicanos. Porque si lo tuviera que poner ajustado a la inflación, es decir, por número de boletos vendidos, pues este sería el segundo lugar, 25.2 millones de boletos. Tan solo escasos .3 o 300 mil, boletos arriba está intensamente 2. Ahí está entonces cómo queda la tabla, el top para México. Y vámonos a Estados Unidos. En primer lugar en Estados Unidos está Bill Hughes. Bill Hughes, que este fin de semana metió 25.9. En su tercer fin de semana, 25.9 millones de dólares. Se cayó un 49% y lleva 226 millones de dólares en los Estados Unidos. Y en todo el mundo, Bill Hughes, Bill Hughes ya llegó a 335 millones de dólares en todo el mundo. Obviamente, atrás quedaron aquellos 70 y tantos millones de dólares de la primera que fue hace 30 y feria de años, ¿no? En fin. En segundo lugar está Transformers 1, que en su primer fin de semana, porque acuérdense que México estrenó una semana antes, ya estaba en su segundo. Pero apenas se está estrenando Transformers 1 e hizo 24.6 millones de dólares. No agarró a nadie Transformers 1. Porque, de alguna manera, los que crecimos con Transformers, que es una caricatura que surgió en 1984, 86. Yo para entonces ya tenía 16, 14, 16, 16, 16, 16. Era un adolescente imberbe, digamos. Bueno, ahí surge esta línea de juguetes de Hasbro. Y para apoyarla y mercadearla y tener estas ventas apabullantes, pues hacen películas animadas y hacen series de televisión. Y poco a poco, pues la franquicia fue creciendo. O sea, es una franquicia importantísima. Ha vendido más de 25 billones de dólares en cuanto a merchandising. Y en cuanto a boletos, es la franquicia número 14 de todas las franquicias, en cuanto a número de boletos en taquilla. Eventualmente, después, allá por 2000, quiero decir, 2006, el señor Michael Bay hizo la primera película de Transformers live action. Y han hecho seis o siete o ocho películas. Después hizo Bumblebee. Todos estos en donde eran live action. Pero claro, era lógico que los niños que en ese entonces teníamos 14, 15 años, cuando conocimos Transformers, bueno, crecimos, ¿no? Y ahora como adultos, pues era lógico que queríamos ver algo más serio, más live action, como fueron las películas de Michael Bay. Y curiosamente, siempre fueron un éxito hasta que agotaron la franquicia, hasta que ya nadie quería verlas. Y ahora Hasbro decide hacer esta película otra vez animada, como empezaron. La primera película, allá en 1986, fue animada. Y dicen, bueno, vamos a tratar de agarrar a la siguiente generación para volver a empezar, ¿no? Para volver a tener como un nuevo camino. Y pues, ¿qué creen? Que los chamacos dijeron, ¿what? No, no queremos ver eso. No nos parece cool los Transformers. Y entonces se embarra con 24.6, porque los adultos, pues, volver a ver una caricatura, dices, no, no. Gracias, si hubiera sido live action, maybe. Pero 24.6 millones de dólares es bajísimo el estreno de Transformers. La primera película, Shia LaBeouf y Megan Fox, no fue 2006, fue 2007. Esa de Transformers llegó a 709 millones de dólares en todo el mundo, pero abrió, abrió con 70 millones de dolaritos y llegó a 709. La segunda película, Revenge of the Fallen, allá en 2009, también con Megan Fox y Shia LaBeouf, bueno, esta película abrió con 108, abrió todavía más, 108 millones de dólares y llegó a 836 millones de dólares en todo el mundo. A continuación vino Transformers Dark Side of the Moon, o El Lado Oscuro de la Luna, esta en 2011 abrió con 97 millones de dólares y llegó a 1123 millones de dólares en todo el mundo. En 2014 vino Transformers, la edad de la extinción, que abrió con 100 millones de dólares y llegó a 1104 en todo el mundo. Transformers The Last Night en 2017 abrió con, ahí se les cayó la franquicia, ahí abrió con 44 millones de dólares y llegó en todo el mundo a 605. Aquí dijeron, oh, fracaso, claro, 605 es una locura absoluta, ¿no? Es enorme, el presupuesto fue de 217, lo cual habla que esos 605 apenas le sirvió para tablear. Pero bueno, claramente ahí tuvieron como un pequeño traspieso toropezón, porque 44 millones de dólares, pues francamente no fue muy buena apertura. Bueno, esta abrió peor con 24, 25. Bueno, después de esa vino el reboot con Bumblebee. Bumblebee en 2018 abrió todavía más bajo, 21 millones de dólares y llegó a 467 millones de dólares en todo el mundo. Y finalmente Transformers Rise of the Beast de 2023, el año pasado, abrió arribita, 61 millones de dólares y llegó a 438. Entonces claramente es una franquicia que la agotaron, que poco a poco se nos fue cayendo y dijeron, es momento de hacer una animada, pues les fue peor que nunca. Vamos a ver cómo camina Transformers a lo largo. Porque honestamente es una película que está entretenida, está bien armado, no me parece fantástica, pero después de la primera es la mejor. Y cuando digo la primera no me refiero a la animada de 1986, sino la de Michael Bay de 2007. Esa me parece la mejor, fue espectacular. Y bueno, después de esa me parece que esta es la siguiente. Está muy bien armadita, habla de una época en donde Optimus, Prime y Megatron eran adolescentes sin verbes ellos. Y bueno, ahí está. Transformers One, ahí está en segundo lugar. Speak No Evil del señor McAvoy está en tercer lugar en su segundo fin de semana, 5.7 millones de dólares. Se cayó 49%, 21 millones de dólares en los Estados Unidos y Canadá. Y Never Let Go está en cuarto lugar. Esta de Never Let Go se coló con 4.4 millones de dólares al cuarto lugar. Deadpool y Wolverine se cae hasta el quinto lugar en su noveno fin de semana y mete 3.8 millones de dólares para llegar a un espectacular 627 millones de dólares a nivel doméstico. Y 1,317 a nivel mundial, 1,317. Espectacular, espectacular. Y La Substancia estrenó en sexto lugar, 3.2 millones de dólares para Demi Moore. Por ahí, My Races se cayó al séptimo lugar con 2.4 millones de dólares. Acumulado total de 8.9 millones de dólares. Regan, octavo lugar, 1.6 millones de dólares. Este fin de semana, 26.5 el total acumulado. El amigo de BTS estrena en noveno lugar con Jungkook, I Am Still. 1.4 millones de dólares. Eso es lo que metió. Y Alien Romulus completa el Top 10, que lleva 1.3 millones de dólares este fin de semana. En total, 103 millones de dólares, apenas cruzando la barrera de los 100 para el mercado doméstico. Pero en todo el mundo, 342 millones de dólares, siendo ya de todos los Aliens la más taquillera. Y de la franquicia, incluyendo a Prometheus, está abajo de Prometheus. Prometheus rebasó los 400, 403 y esta está en 342. No va a llegar a Prometheus, pero bueno, queda claramente constatado que si hay gente que quiere ver Alien, esta se coloca en segundo lugar de la franquicia. Creo que fue un buen camino. Quizá tengamos, si esta fue Alien Romulus, a lo mejor tenemos Alien Remo. Vamos a ver, vamos a ver si continúa. Bien, y vamos a cerrar el episodio de taquilla de esta semana con el Top Doméstico y Top Mundial de lo que va en este 2023. En primer lugar, Doméstico me refiero a Estados Unidos y Canadá. En primer lugar, Inside Out lleva 652 millones de dólares. En segundo lugar, Deadpool y Wolverine, que va en 627. Está a escasos 25 millones de dólares. Se antoja muy difícil que los rebase. No lo creo porque está metiendo 3.8 ya esta semana. O sea que 25 ya no llega a meter. En tercer lugar, Despicable Me 4, que llegó a 360 a nivel doméstico. Y ahorita vamos a nivel mundial, me impactó. En cuarto lugar, Dune, parte 2, 282. Quinto lugar, Twisters, 267 millones de dólares. Villages, Villages está en sexto lugar, que va en 230. Godzilla contra Kong se quedó en séptimo lugar con 196. Kung Fu Panda 4, octavo lugar, 193. Bad Boys, Ride or Die, 193 en noveno lugar. Y Kingdom of the Planet of the Apes, también está ahí con 171 millones de dólares en el décimo lugar. En fin, a nivel mundial, ¿cómo está? Inside Out 2, este es el récord para la película de animación a nivel mundial. Inside Out 2 va en 1,687 millones de dólares. Impresionante. Deadpool y Wolverine también es el récord para una película de clasificación R a nivel mundial. Está en segundo lugar con 1,317, habíamos comentado. Despicable Me 4 está en tercer lugar con 948 millones de dólares, casi llegando al billón. Impresionante. No entiendo por qué. Pero bueno, Dune, parte 2, está en cuarto lugar con 709. Godzilla contra Kong se quedó en quinto lugar con 568. Sexto lugar es para Kung Fu Panda 4, 548, que si bien solamente rebasó a Kung Fu Panda 3, pero 568, digo, 548 es muy, muy respetable para la franquicia. Séptimo lugar, octavo y noveno son tres películas chinas. YOLO 479, Successor 467, Pegasus 2, oiga, usted hay un Pegasus 1, con 466. Y finalmente, el top 10 mundial es para Bad Boys Ride or Die, que llegó a 400 millones de dolaritos. Y Bad Boys, de esa manera, Bad Boys Ride or Die, se llega al segundo lugar a escasos 24 millones. No llegó a Bad Boys for Life, que es la número uno de la franquicia a nivel mundial. Bad Boys for Life hizo 426. Entonces, Bad Boys Ride or Die se queda en segundo lugar con 403, es lo que oficialmente está dando Box Office Mojo. Y después tendríamos Bad Boys 2, que en 2003 llegó a 273 millones de dólares a nivel mundial. Y en 1995, esta primera película de Michael Bay, bueno, primera película dirigida por Michael Bay, porque no es la primera de Michael Bay, 141 millones de dólares a nivel mundial. Ahí está la franquicia de Bad Boys. Muy bien, pues ahí está la taquilla. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal, suscríbete a las redes, por favor. Ayúdanos con el canal, únete a las membresías, conviértete en un huevo cinéfilo de plata, de oro, o simplemente un huevo cinéfilo. Ayúdanos comprando algo en la tienda. Acuérdate, las ligas están justo abajo del video. Muchísimas gracias. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. Chau.